Todo empezó en esta tranquila casa de esta silenciosa calle, porque creyeron en la magia. ¿Pero a dónde? Al país de nunca jamás. Nunca jamás. Molvo de duende. Basta con un poquito. Ahí es, güey. La segunda estrella a la derecha. Volaremos hasta que amanezca. ¡Ah, Peter! Todo eso es igual a como me lo había imaginado. Llega el clásico de Walt Disney, Peter Pan, en una nueva edición especial. ¡Increíble! ¡Qué firme! ¡Pan! ¡Me las pagarás todas, Pan! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Au! ¡Au! ¡Sí! ¡Viva campeón! Llega el clásico de Walt Disney, Peter Pan, en una nueva edición especial. Remasterizado con el sonido 5.1 de Disney para Home Cinema. ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Ah! ¡Si! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!